¡Hola chicas! ¿Cómo están? Miembros de Giovanna Gómez, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a armar, tengo unos tubos que son PVC, yo lo hice como unas bases para poner globos. Víctor cumpleaños mañana, entonces pues le voy a decorar y ahorita van a ver cómo va a haber quedado. Por si no me escucharon, ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar, es que el Mickey agarra, se atraviesa a Mickey. Chicas, yo ya tengo aquí, tapé con una bolsa de plástico, es un bote de café que mi papá le puso cemento, ya no lo grabé, eso fue el día de ayer. Bueno, yo ahorita le puse una bolsa negra y es del tubo PVC, está así de grande, entonces tengo este, tengo este, son dos, esta bolsa está un poco más pequeña y no pudo tapar completamente esto. Y pues aquí tengo globos de colores, yo le voy a poner de todos los colores, que es muy bonito, muy colorido. Aquí tengo globos plateados, tengo globos negros, pero los negros no los voy a utilizar esta vez, ¿no? Estos son los que utilicé para la grabación de mi hijo Daniel, plateado y negro, pero estas voy a utilizar, estos plateados y todos estos de colores. Y en esta caja tengo más globos, entonces ahorita voy a mirar si uso los plateados o nada más con estos de colores y estos que tengo acá. Bueno, chicas, aquí tengo esta, es para inflar globos, este globo se me hizo muy chiquito, pero vamos a ver qué tan grande está ahí inflado, porque tengo otros, creo que son del número 12, no sé, esto voy a revisar, pero estos son del número 7. Entonces, yo creo que sí, porque si no es un poco más, yo creo que sí se va a explotar. Me saco un poco de aire y lo voy a amarrar el globo. ¿Verdad, chicas? Igual este también lo voy a dejar, igual el grande de esta uñera, que todo tiene que ser por igual el tamaño. Es mi primera vez que voy a decorar, la verdad yo nunca he decorado algo así, un tubo de PVC, pues. ¡Verdad! Bueno, chicas, ya vi en un video que agarran dos globos. Aquí tengo otros dos globos, igual los voy a unir y los voy a amarrar. Sí, pero tiene anaranjado, ¿verdad, Miki? Dame ese rojo y el azul, para no poner dos anaranjados iguales. Dame este y dame el azul. Igual, igual, los voy a apuntar y los voy a amarrar. Ahora sí, tengo dos, o sea, dos y dos diferentes, pero ahora los voy a unir. Ya me voy a que te venga, agarra, los unen así y luego les voy a tomar otra vueltecita. Así. Entonces tengo... ¿Verdad? Bueno, chicas, ya tengo unidos así estos globos, estos globos son cuatro. Ok, vamos a ver si se pueden. Los pueden así. Luego, un solo globo lo vamos a pasar cruzado, para que amarre. Y quedan así. Bueno, esta es la idea, más o menos, a como venir quedando los globos. Yo los voy a poner de colores todos, hasta llegar a la punta de arriba. ¿Qué tal va quedando, chicas? Ahí va, miren, ahí va. Todavía me falta, ahí va todavía. Una partecita. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si no se suscrito en este canal Suscríbete Bye